Música Tiempo he tardado en darme cuenta que Algo adentro falta bajo que será la vez y de los tiempos A cada estación el cosquilleo en mi interior Y la certeza en mi cabeza confía en el que yo caía en el dolor Y el mundo bajo el interior nace debajo de mi piel Supe a mi corazón y llena salida a mi piel Antes era igual, sería cosa de la edad Que por tiempo parecía natural y no pasaba nada más Será amado él, no solo en rigidez Que ya no toca con los dientes y las raíces se dejan ver Y cuando nota rayo el sol, solo piensa en florecer Aprovechar la estación y dejar su flujo sal Música 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 A observar el tiempo y pensar Como plantado en lo que soy Brotado con pinta mamá Oh, 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 oh